Hoy vamos a hablar de la griega Estia o de la romana Vesta, la diosa de las llamas del hogar. ¿Diosa de las llamas del hogar? Me asfixio solo de pensarlo. Es una de las más importantes, pero poco encontrarás de ella. Es la más joven y la más mayor. Hombre, eso dependiendo de la edad que tengan alrededor. Fue la primera en ser devorada y la última en ser escupidas de las entrañas de su padre. Sí que son complicadas las relaciones familiares, pero no a un nivel superior. Aunque poco te puedo contar, dicen que si enciendes una llama en el hogar, será su presencia la que sientas en la calidez del fuego. ¡Ah! ¡La diosa de las llamas fuego! ¡Qué susto! Aunque de ella no haya muchos mitos, sí que se ha hablado más de sus sacerdotisas romanas, las Vestales. Se dice que eran tan puras, que al pasar por delante de un condenado a muerte, eran capaces de indultarle la pena. Dios santo, de la que me he librado. Y pasarían 40 años sirviendo a la diosa. ¡Mierda! ¡Sabía que había truco! Encarceladas tras un velo y cuidando siempre del fuego divino. Porque se decía que si llegaba a apagarse la llama, la desgracia caería sobre Roma. ¡Ah, bueno! ¡Menos mal! Gracias por ver el video. Gracias.